audio los casos de neto melson han girado videos en redes sociales de dominio público, donde se está negociando con criminales. Lo consideramos el alcalde más nefasto. Soy un preso de la dictadura, Nayib Bukele. Año 2021. San Salvador, El Salvador. Ernesto Luis Mason García Prieto nace en San Salvador el 30 de agosto de 1975, bajo el seno del matrimonio conformado por el empresario y exdirigente deportivo Ernesto Mason Parker y María Antonieta García Prieto de Mason. Su padre fue también uno de los principales terratenientes de algodón de nuestro país, que según versión de algunas personas se enriqueció a costa de la explotación de miles de familias de salvadoreños, por lo que durante la guerra civil salvadoreña su padre sufrió varios ataques de la guerrilla del FMLN contra muchas de sus propiedades, las cuales fueron quemadas. Neto Mason, como también se le conoce en su círculo, se graduó de bachiller en la Escuela Americana. Posteriormente se gradúa de la Universidad Dr. José Matías Delgado, obteniendo el título de Ciencias Jurídicas y más tarde obtendría también una maestría en Administración de Empresas. En el año 1996, su padre sufre un ataque armado. Una banda de asaltantes lo intercepta, le roba y le propicia un impacto de bala que atraviesa su cerebro. Sobrevivió, pero quedó discapacitado. Entonces su hijo Ernesto, para entonces de 21 años de edad, tuvo que ponerse al frente del negocio familiar al ser el mayor de sus hijos. Desde su niñez, Ernesto se sintió identificado con el Partido Arena. Su primer contacto con la política fue en la Juventud de Arena, y luego formó parte del sector empresarial en ese mismo partido. En el año 2009, Ernesto recibió una invitación por parte del expresidente Alfredo Cristiani para formar parte del equipo renovador del COENA. Desde entonces, integró la dirigencia nacional del partido en cinco diferentes cargos. Hasta diciembre del año 2014, fue vicepresidente del Partido Arena. Entre el periodo del 2015 al 2018, ejerció como diputado secretario de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y director de Relaciones Exteriores del COENA del Partido Arena. También ha desempeñado los cargos de director de afiliación y estadísticas, director de asuntos jurídicos y electorales, director de información, vicepresidente de ideología y director de Relaciones Exteriores del COENA. Mason renunció al cargo de vicepresidente del partido en diciembre del año 2014 para dedicarse de lleno a su candidatura a diputado, la cual ganó en el año 2015, convirtiéndose en el diputado más votado de El Salvador, entre todos los candidatos que participaron por primera vez en una elección popular. El 4 de marzo del año 2018, fue elegido como alcalde de San Salvador bajo la bandera del Partido Arena. En el año 2011, Mason contraería matrimonio con Carla Belis Melis de Mason y junto a ella procreó dos hijos. Todo marchaba muy bien para el prominente político. No obstante, en el año 2016, durante un juicio, un testigo protegido de la Fiscalía acusó a Mason de negociar apoyos electorales con las pandillas. A esta acusación se sumaría Paolo Luers, quien afirmaba que Arena buscó hacer tratos con pandilleros para elecciones, donde Quijano aspiraba a la presidencia en el año 2014. Según él, los líderes de las pandillas le contaron con orgullo que estaban a punto de engañar a dos partidos, refiriéndose al FMLN y Arena. Tras las acusaciones, el funcionario se defendió y negó rotundamente estas afirmaciones, mismas que le llevaron a que la Fiscalía iniciara un proceso de investigación en su contra. Saldría también a la luz un video donde se muestra al exalcalde pactar con pandillas y entregar dinero a estas estructuras. En la grabación puede verse a Mason entregando fajos de billetes a unas personas que aparentemente son pandilleros. Están reunidos en una oficina y sentados alrededor de su escritorio. Sonido de la Fiscalía Sonido de la Fiscalía Sonido de la Fiscalía La jueza segunda de instrucción de San Salvador Violeta Edelmira Orellana fue bastante criticada en este momento por no imponer restricciones de viaje a Ernesto Mason pese a estar siendo procesado judicialmente por negociar con pandillas. Para entonces a Mason se le había captado saliendo del país sin problema alguno. Para muchos, la aplicación de esta justicia selectiva dejaba en evidencia como algunos tribunales seguían privilegiando a ciertos personajes de la política. Tras la publicación del video, Mason aseguró que había asistido a la reunión con el consentimiento del Cohena para desarticular las negociaciones que el FMLN había tenido con pandilleros pues habían detectado que los pandilleros amenazaron a muchos de sus votantes en diferentes comunidades algo que fue confirmado por los testigos criteriados de la Fiscalía. Jorge Velado, expresidente de Arena, reaccionó a estas declaraciones de Mason diciendo en diferentes eventos públicos que lo que él decía era falso, que Mason había actuado a título personal y con desconocimiento del Cohena. Según el documento fiscal, Velado mintió en su momento. Las negociaciones de Mason, así como la entrega de dinero a pandilleros, ocurrió con el consentimiento y participación del máximo organismo de dirigencia del partido. Pese a todo esto, en el año 2020 a Ernesto le fue entregado un reconocimiento al funcionario más destacado del año otorgado por una revista especializada en contenidos jurídicos y legales, negocio y economía. El premio le fue otorgado tras considerar que Ernesto trabajaba pegándose a los deberes de la Constitución y comprometido a mejorar el nivel de profesionalidad en su equipo. Para sorpresa del pueblo salvadoreño, fue nombrado también el asesor de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. En una entrevista, Ernesto expresó que había recibido ataques de la misma gente del partido Arena y que incluso sabían sobre estas negociaciones con pandillas. Aseguró además que a todos los candidatos de las elecciones municipales y legislativas del 2015, de alguna manera les tocó pagar extorsión. Y como ya lo vimos con el caso de Francisco Flores, el ex Edlil, también enfatizaría que quienes le pidieron que hiciera eso por el partido le habían dado la espalda. Me tiraron a los lobos. De haber sabido que la dirigencia del partido en ese momento se iba a comportar así, no lo habría hecho, afirmó el exalcalde. Durante su periodo como alcalde, el Gran San Salvador se vio en una crisis bastante compleja en cuanto al tema de la recolección de basura. Diferentes comunidades, barrios y colonias de San Salvador, así como también el Centro Histórico y otras arterias principales de la capital, presentaban el mismo problema. Nadie recolectaba los desechos sólidos, un problema de mala administración que fue denunciado en varias ocasiones por los habitantes de la capital. El descontento crecería aún más. Luego de que Mason aumentara las tasas municipales y un buen porcentaje de la población, también se quejara porque Mason no tenía ni una sola obra insignia en la que pudieran ver reflejados sus impuestos. Los problemas para él entonces edil aumentarían cuando sus empleados comenzaron a denunciar una serie de graves irregularidades en cuanto a su gestión como edil. Empleados municipales despedidos, el no traslado de los pagos de LIS, AFP y Fondo Social para la Vivienda, cuotas de descuentos a la planilla de bancos, los cuales eran cobrados a sus salarios pero no enviados. Comenzaron así también una serie de protestas acompañadas de paros de labores que agudizaban aún mucho más el problema de la recolección de los desechos sólidos. Los sindicalistas exigían el pago de las retenciones y que se detuvieran los despidos. Además, pedían a la comuna detener la privatización de los servicios de la recolección de basura y la implementación de un alza en la tasa de interés del 70%. Según los trabajadores, más de 500 empleados habían sido despedidos. Esto había generado que la recolección de basura no se llevara a cabo. Según los empleados, estos despidos los hacía con el fin de privatizar la recolección de basura. Aunado a esto, los empleados exigían el pago de sus salarios, el cual les había sido retenido. Aparte de toda esta problemática que tenía encima, Ernesto se le sumaba una más. Algunos ciudadanos denunciaron que las pocas veces que Mason enviaba a recoger basura, ordenaba a los camiones que fueran descargados en la quebrada El Garrobo, poniendo a los habitantes de la zona en grave riesgo por cualquier inundación y aunado a esto el grave problema de contaminación que traen este tipo de botaderos a cielo abierto. Finalmente, en enero del año 2021, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Consumo a Cactepes de RL interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Ernesto Mason por una supuesta deuda de más de 500 mil dólares en concepto de retenciones de cuotas de los asociados destinados para ahorro y pago de créditos. Y como si no fuera suficiente ya el escándalo, el exedir capitalino sumaría uno más. Mason buscaba la silla edilicia nuevamente, a pesar del descontento de los capitalinos con respecto a su gestión. Y es precisamente en su cierre de campaña que Mason se presentó completamente alcoholizado. Muy buenas noches. Un saludo a los amigos de la prensa que nos acompañan, a diferentes líderes y lideresas. Yo sé que no quieren a Mario Durán. Yo sé que no lo quieren. Además es feo el baboso. No sirve para nada. Dije, puta este Chele Gallegos, de veras que no merece ser diputado de la Asamblea Legislativa. O sea que a los veganos que están ahí, no voten por el Chele Gallegos, que es sinvergüenza de persona. Tómenle cuenta. El destacado político venía en decadencia y el 4 de junio tocaría fondo. Ernesto previamente había recibido medidas cautelares de libertad con medidas, pero el 4 de junio esto cambiaría. La jueza ordenó arresto domiciliario con brazalete electrónico y restricción migratoria. El juzgado consideró que las medidas eran suficientes para solicitarlo al proceso. Hasta este momento Mason estaba siendo acusado únicamente por señalamientos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. El exalcalde de San Salvador declaró en aquel momento que todo se trataba de una persecución en su contra y que las acusaciones eran falsas. Asimismo, señaló a funcionarios del gobierno de ser quienes dirigían los ataques para ponerle de excusa para no combatir la corrupción, cuando la OEA había encontrado enormes hallazgos de corrupción durante la pandemia por parte de muchos funcionarios del gobierno actual. El presidente Nayib Bukele, por su parte, ratificó la ruptura del acuerdo anticorrupción con la OEA y acusó a Almagro de preparar un plan para obtener impunidad para Mason. El viernes 5 de junio del año 2021, el expresidente fue capturado. Esta vez estaba siendo acusado por apropiaciones indebidas y retenciones en perjuicio de hacienda pública e incumplimiento de deberes. Ernesto fue llevado a la División de Seguridad Fronteriza, donde permanecería detenido algunos días. Tras su captura, Mason se declaró el primer preso político de la dictadura de Nayib Bukele, a quien hizo responsable de cualquier atentado. Aseguró que enfrentaba a un régimen dictatorial y autoritario, que envió turbas criminales conformadas por un ministro de trabajo delincuente, un fiscal títere del gobierno, para presionar a los jueces y crear noticias falsas, presionarle con acoso, hostigamiento y persecución. Ernesto fue enérgico en afirmar todo esto, a pesar de que en su contra pesan ya varias pruebas, tanto como de todo este tema de las retenciones, así como también de sus reuniones con pandillas, que por demás, está a decir, quedaron grabadas. El 18 de junio del año 2021, Mason sería trasladado al sector 9 del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. En este momento, Ernesto se declara en una huelga de hambre por ser un reo político. El 26 de enero del año 2023, el exalcalde fue hospitalizado tras ver su salud mermada a causa de esta huelga de hambre. Para este momento, a Mason se le podía ver ya una evidente desmejoría de su salud. A la salida del centro médico aseguró, Estoy siendo sumamente maltratado y provocado en el centro penitenciario. Han llegado al extremo de meterse a la celda y me han hecho fotos mientras duermo. Me han amarrado, me han golpeado y me han fotografiado semidesnudo. El 21 de abril del año 2023, Mason tendría una audiencia en el juzgado octavo de instrucción de San Salvador. Durante esta audiencia, y para sorpresa de todos, antes que el juez diera su resolución, el excedil le envió un mensaje a su esposa por medio de la videoconferencia que se estaba transmitiendo en la sala del juzgado, mostrando una página de cuaderno con el mensaje Carlita te amo. Esta acción fue bastante criticada, pues muchos se preguntaban cómo pudo Mason tener acceso a lápiz y papel, cuando a los redos comunes esto no les es permitido. Pese a ello, Mason continuaba denunciando que los custodios habían intensificado las provocaciones, el hostigamiento, los insultos, el acoso, y aseguró que habían realizado dos registros solamente en su celda y le decomisaron objetos personales que no eran ilícitos. El 9 de agosto del año 2023, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador absolvió de los cargos a Ernesto Mason y a sus dos empleados de la comuna. Pero la familia interpuso un recurso para revocar la decisión, por lo que el 20 de septiembre del año 2023, la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro ordenó que se repita el juicio contra Mason y se notifica también que se le agregaría un cargo más, el de apropiación y retención de cuotas laborales. Ernesto en ningún momento abandonó prisión por causa de los demás procesos que estaba llevando, aparte del de las retenciones tributarias. Recientemente se ha dado a conocer que el exalcalde de San Salvador se encuentra desde hace un mes hospitalizado en el Hospital Nacional General de Psiquiatría Dr. José Molino Martínez en Soyapango. Y es que desde su pasado cierre de campaña, el excedil ya dejaba entrever que algo no andaba muy bien en cuanto a sus facultades mentales. Posteriormente se le presenta todo este proceso, era lógico que iba a afectar más toda su condición. De ser encontrado culpable, el político podría enfrentar las siguientes condenas. Por el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes, Mason puede enfrentar una pena de 14 años de prisión, 8 por incumplimiento de deberes y 6 por apropiación indebida de retenciones tributarias. Y entre 4 y 8 años por apropiación de retención de cuotas laborales. En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, de ser vencido en juicio, Ernesto Mason podría recibir una condena que va desde los 7 hasta los 10 años de prisión. Paradójicamente, reforma que el mismo Mason solicitó para este tipo de delitos en el año 2014. En enero de este año 2023, en cuanto a fraude electoral, hubo una nueva reforma en el Código Penal, que va desde los 20 a 30 años. Pero por el principio de no retroactividad de las leyes, no puede ser juzgado conforme a esta reforma, pues el delito fue presuntamente cometido antes de dicha reforma. Así que lo reglamentario es que sea juzgado en cuanto a la reforma que Mason solicitó en el año 2014. Pero recordemos que Mason se encuentra actualmente ingresado en el hospital psiquiátrico, por lo que probablemente van a evaluar sus facultades mentales y de ser diagnosticado con enajenación mental, sería también declarado inimputable. O bien podría enviarse el caso al archivo hasta que el imputado recobre la salud mental. De ser declarado inimputable, únicamente se le ordenará que siga algún tratamiento intrahospitalario para controlar su trastorno mental por el periodo de tiempo que la autoridad designe. Hemos llegado al final de este caso. Recuerden que en mi canal podrán encontrar el caso de Don Marquijano, Francisco Flores, entre otros casos bastante mediáticos de El Salvador. Si mi contenido te parece interesante, suscríbete y forma parte de esta familia. No olvides activar la campanita para que recibas todas las notificaciones de cuando subo nuevo caso. Por favor, no te retires sin dejarme tu like porque eso es de gran ayuda para este canal. Te dejo mis redes sociales. Te invito a que vayas a seguirme por allá, pues allá les estoy actualizando todos estos casos. Muchísimas gracias por su fiel compañía. Me despido. Nos vemos en una próxima edición.